Un grupo de desplazados en Buenaventura manifestó que se le había asegurado por parte de Acción Social que hoy se vayan a efectuar el pago de los subsidios atrasados. No obstante, al llegar a la oficina estaba la puerta cerrada. Esto lógicamente motivó la ira de los desplazados, que una vez más han anunciado medidas de hecho. Como una falta de respeto calificaron más de 50 personas desplazadas el incumplimiento de los acuerdos de pago por parte de la UAU. Llegaron hoy a cobrar el dinero desde tempranas horas, pero la sorpresa se la llevaron cuando encontraron que las instalaciones permanecen cerradas. Dijo que vinieramos a la UAU, que el viernes, que hoy martes, vinieran las personas allí a la UAU, los que no tenían líder. Nosotros llegamos allí a las 7, 8 de la mañana, esta es la hora que nadie se ha presentado. Nosotros queremos que verdaderamente nos cumplan. Sí, yo me siento engañada porque soy una mujer que yo no tengo de qué vivir. Mi marido no trabaja, yo no tengo de qué mantener mis nietos porque hoy estoy llevando dos nietos. El viernes estuvimos en el coliseo. Del coliseo nos pasaron a la pala de alcaldía y nos dijeron que el día lunes iban a tener una reunión y el día martes que nos presentaron a la UAU y esta es la hora que ninguno ha presentado allá y nos tienen a nosotros como una basura. Indicaron que para mañana están dispuestos a bloquear el puente del Piñal para que las entidades locales se comprometan más con el pago a los desplazados y le den de una vez por todas solución a esta problemática. Pues a la larga no se sabe porque para mí es un engaño, porque no nos están resolviendo nada. A cada rato nos hacen ir al banco, vamos, no hay nada allá. Vayan a la UAU, vamos, no hay nada allá. Imagínense que hoy teníamos que ir allá. Está cerrado, está cerrado. Señalaron que de nada sirvió la reunión que sostuvieron con miembros de Acción Social, pues el inconveniente sigue siendo el mismo. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura. Confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi, disfrute de un paseo en lancha por los esteros para el descanso, habitaciones sencillas y múltiples con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación. Disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi. Este placer usted también se lo merece.